Hola, 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 si bienvenidos una vez más a mi canal Chicos, chicas, el día de hoy estamos en un nuevo video de Not So Baby Amistades, el día de hoy nos encontramos nada más y nada menos en la cita con mi preciosa y divina Penelope Guapísima, he estado un poco ausente del canal, bueno, ya no tanto, pero quiero aclararles algo de que, a ver, un momento en este video, pausa, pausa Me pasaron muchas cosas en el mes de enero y la última semana de diciembre, la última semana de diciembre me enfermé horrible, horrible de dengue, chicos Horrible, me sentía fatal, fatal y pues obviamente no podía editar video y la siguiente semana tenía otro viaje y iba a durar una semana en la otra ciudad y tampoco podía editar Regresando, pues tampoco podía editar porque me mudé, entonces pasaron demasiadísimas cosas, unas para bien y otras pues para un mal rato Pero ya todo bien, chicos, los videos que he estado subiendo son videos pregrabados que he estado editando Entonces este video prácticamente es el primer video que grabo después de todo el maracatenguero que me sucedió Ok, entonces ya después de todo lo confirmado, recuerden que en el episodio pasado, recapitulando, dije que iba a traer a Penelope a una cita Antes de que se acabara el día del amor y la amistad, o sea, el 14 de febrero en los Sims Entonces las traje aquí en este precioso acantilado donde aparece la preciosa dragona del... ¿Cómo se llama? ¿Del Lagones? Se me va el nombre, bueno, aquí aparece por ahí, mírala, 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 mírala Ay, no, empoderísima, me encanta Pero bueno, también el... ¿Y Penelope? Ay, aquí está Estúpida Pensé que se había ido Dije, ¿qué le pasa a la Penelope? Bueno, me voy Ven, Vivi, apúrate, apúrate a nadar con la Penelope porque la Penelope, o sea, Penelope nos está dando señales, chicos Nos está dando señales claras de que seamos novias, de que, o sea, está nadando Quiere que seamos novias, está súper claro, Vivi Cállate, babosa Además, necesito, aquí, en mi manita, en mi manito Necesito explicaciones, Penelope ¿Por qué me estabas preguntando el episodio pasado? Porque fue hace mucho, chicos, fue hace mucho, pero yo me acuerdo Yo me acuerdo Encuentro incómodo por relacionarse Pero ni siquiera han hablado Y nos dijo, yo me acuerdo ese mensaje Nos dijo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece que yo estaba con esta chica? Y Vivi de, y Vivi de qué Y yo de qué ¿Qué te pasa, Penelope? Bendiga mi manu, mujer ¿Por qué no interactúan? A ver, me gusta muchísimo este lugar Es como, o sea, es como las ruinas de un castillo O no sé, yo qué sé Es como las ruinas de algo, pero está súper, súper genial Estuviera más padre si pudiéramos bajar aquí a la playa Pero pues sería mucho pedir, ¿no? Pero, o sea, me encanta A mí me encanta este lugar Y por eso las traje aquí Porque se me hace súper, súper, duper romántico Aparte de que le tengo regalitos a la Penelope Bueno, no más uno No más uno porque no podemos permitirnos gastar tanto Entonces, quiero encender esto Vente, Vivi Hay que encender esto Para que este tema, este momento Sea más romántico Y aprovechando que está esto aquí Aprovechando que necesitamos el evento, chicos Pues que los cabe Y voy a llamar a la Penelope Porque quiero que venga acá Ay, Dios mío, aquí no es Entonces, este Ay, véanlas, chicos Qué bonitas No, 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 no Preciosas Preciosas Me encantan O sea, están aquí bajo la luna O sea La luna ¿Dónde está la luna? El luna ¿Cómo no vi el pedazo de luna? Bueno, X Este, a ver Penelope Necesito darte tu regalo Necesito darle tu regalo Le compré un libro Tú dime, Penelope O quieres el libro que te compré O quieres 164 perejiles Es un ofertón, Penelope Es un mega ofertón O sea Te están dando a elegir Entre un libro Y 164 perejiles Yo elegiría el libro Ay, no Bueno, basta Los perejiles Nunca me voy a deshacer Los perejiles Nunca me voy a deshacer Los perejiles Ya me hice la idea Entonces Pero bueno Ya puse que Ay, a ver Ay, véanlas Qué guapas Ya, ya perdonamos a Penelope Ya la perdonamos Ya la perdonamos De la De la Tontada que nos hizo De preguntarnos De preguntarnos De que Ay, puedo salir con nadie No, no, no Eres mía Entiéndelo Eres mía Aparte Aparte De que Radio congelador No Aparte De que Quiero cariño Vamos a confesarle Atracción No, no, no Pírate, pírate Penelope No te vayas Hay que confesarle Nuestra atracción Hacia ella Porque ya se va a acabar El ser Qué rollo Qué rollo Qué rollo Qué rollo Qué rollo O sea Pibi le dijo Ay, es que Me gustas Y la Penelope Traía eso Metido Quién sabe dónde Dijo Felicidades Lo traía preparado La Penelope Es divertidísima Majísima Ella majísima Sentimiento tenido Siempre me alegras el día Gracias por hacerme sonreír Ay, Penelope De nada Y Vamos a Vamos a estrechar Entre brazos Chicos Besar bajo Dar primer beso Ya Aquí ya me salió la opción Vamos Vamos chicos Se van a dar su primer beso Dios mío Su primer beso No, 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 no A ver, a ver Dios mío Qué lindo beso Segundos antes Ay, se me están muriendo Se me están muriendo Chicos No, no, no Justo antes de que se acabara Este frabolloso día El 14 de febrero En los Sims Se dieron su besote Qué bonito Ay, bueno Antes de irnos Nos encontramos Esta minita de aquí Ya saben chicos Que la Phoebe La Phoebe saca Venda lo que pueda vender O sea Aparte de que necesitamos Los elementos, ok Entonces ya es muy tarde Phoebe Queda a la casa Para trabajar A ver Antes de que Phoebe Se nos duerma Voy a enviar esto Al comité de geología Porque necesito Ya que me lleguen elementos Chicos Para poder completar La cosa Esta cosa La tabla periódica Es demasiado Importantísimo Y muy bien Entonces en un día Va a llegar Nuestros elementos A ver si ya por fin Podemos completar Esa cosa Que tenemos O sea Tenemos Tenemos tres elementos No vamos tan mal Nos falta Uno, dos, tres Muchos Nos faltan muchos Pero No hay que ver Cuántos nos faltan Sino lo poco Que nos falta Porque cada vez Estamos más cerca A poco Si mami Amistades Me acabo de dar cuenta Que Phoebe Hoy no trabaja Phoebe Hoy no labora No me gusta Que no labores Hoy Phoebe Pero pues bueno Son Pues tienes que descansar O sea Si pudieras trabajar 24-7 Te lo agradecería demasiado Pero pues tienes que trabajar Pero No hay yo explotando La Phoebe Pero es que necesitamos Dinero para el cohete Que cuesta Cinco mil simoleones Chicos Esto lo puedes cavar Hasta que lo escabe Phoebe Vamos a ver Si puedes cavar Más cosas Aquí más Porque necesito De verdad Completarlo De los elementos Bueno El objetivo De este video Ya les dije Por todo el problema Que hubo De mi vida Personal No yo Contándole mi vida Personal a ustedes Para desalgarme El objetivo De este video O sea Del episodio de hoy Era juntar dinero Específicamente Para el cohete Pero pues ya ni se Honestamente ya ni se Porque Uy Esto parece como No se Como las ruinas De un castillo Ay me encanta Inventarme historias Raras O sea Historias que realmente A lo mejor ni existen Pero bueno Podemos ir por acá Como que no Como que no Yo quiero ir para allá A mi nadie me va a andar Diciendo que no Puedo ir para allá Lo que a mi me interesa Ahorita chicos Es eso Lo de los elementos Cállate babosa Amistades Extraje el fósil Del coso Que encontró la Phoebe Y de que yo dije No esto va a valer Va a valer millones Ya con eso Juntamos para el cohete Y basta más Pues no Cuesta 70 Sin boliones Pero igual lo voy a vender No me interesa Necesito dinero Esto cuesta Ay 30 No lo voy a vender Ay tenemos dos cápsulas A ver hay que abrir esta Y hay que abrir esta Ambos cuestan muy poco Pero Eso no los quiero vender ¿Saben qué? ¿Saben por qué? Porque la otra vez también Phoebe encontró uno Y están bien lindos Vean Es un Es un No sé qué es Pero está bien lindo Enano En el trabajo Nos piden Para el ascenso De realizar 6 escurrimientos Entonces Ahorita que ven Que Phoebe venda Sus cosos Venir aquí Y vamos a ¿Qué? Ah Sí Vamos a Experiment No sé hablar hoy Experimentar Vamos a experimentar Y también Al rato que se dé un baño Y no sé Tal vez No sé No sé Tal vez Quizá podría ser Así comía o no comía No sé nada Me estoy acordando de esto A ver Este cuánto cuesta Cuesta 220 ¿Cuánto cuesta el otro? 220 Los voy a vender No me vale No me interesa Tener estas células Aquí Los voy a vender La directora No La directora embarazada ¿Vieron eso? La directora embarazada ¿De quién Se la elijo tú? Ay no sé Hay que vender A la rana La rana No me interesa Eureka Phoebe de la Lima Ha realizado su quinto Descurrimiento Se le ha ocurrido Una idea Para una lámpara Flotante Y la ha anotado Haz clic en el Ah no me interesa Muy bien chicos Es que la dejé aquí La dejé Uy ¿Quién es este hombre suelo Que está aquí abajo? Que nos llama la puerta ¿Quién eres tú? De verdad Ya en serio ¿Quién eres? No sé Hay que Hay que congelarla Pedir muestra Pediría Agilí Excelente 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 Ahora solamente nos falta Usar un ordenador Para realizar actos de pedida Tenemos computadora Quise invitar a Penélope Porque obviamente Roban ceda Pero no me dejaba A ver La voy a invitar a venir Al solar actual Así nomás Así nomás A ver ¿Qué pasa? ¿Salgo? ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? Eh oye Figura Te cuento Tengo una idea Buenísima Para un negocio Va a ser la bomba Pero la cosa Es que Necesito unos cuantos Simuliones más Para ponerla en marcha Mil más o menos Le echarías Un cable A tu camarada Te lo devolveré Con creces Palabrita O sea Es que De dos sopas O fracasa Su Su Coso O es exitoso Y nos da mucho dinero Perdón a los besos Pero estamos juntando Para algo más importante Que tú Duh Ay pero ¿Cómo se va a poder Cumplir mis sueños Si no? Gracias a todos modos Supongo Ay pues junta No manches He conocido a alguien Online que quiere Que veamos En el festival de romance Me acompaña por si está mal De la olla Penélope ¿Qué rollo? ¿Qué rollo con la Penélope? Ya me estoy hartando De esta situación Chicos Honestamente La Penélope es muy coqueta La Penélope es muy coqueta Es muy coqueta O sea Nos está diciendo Que conoce a alguien en línea Y quiere verla Y se quieren conocer En personas A WTF Te estoy invitando yo Para que ¿Qué pedo? Porque esas personas brillan Penélope quiere saber Si te pertenece A su casa A pasar el rato Ah Pues va Vamos Hace ñiqui ñiqui La ducha Ya de una No 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 A ver Hay que romántica Hay que besarla 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 Y wow Nunca había venido a la casa De Penélope Está bastante cute Bastante ya Bastante a su modo A ver Penélope ¿Cómo está? ¿Cómo está? Que estás conociendo personas A ver Hay que mandar a freír Mayacornios O no sé qué era No 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 Penélope ¿Estás mal de la chaveta? ¿O qué rollo? Ay no Pero no te vayas Sí se iba Literal le dije Le dijo Bye fea Y ella Bye Mentira Nos explicó que es muy amiguera Y que pues nada Que ella conocerá más personas Y todo el rollo Y pero que no nos está engañando Entonces pues yo honestamente le creí Honestamente le creí Le dije Ay no te preocupes bebé Hay que hacerle que nos vea Nos dé una muestra de ADN Ay Imaginen que sí nos la dé ¿Por qué tu puerta? No me parece seguro Que tenga una puerta Dando directamente A la calle O sea Ay sí quiso Sí quiso Fibia Concibe una muestra de ADN De Penélope ¿Qué podemos hacer con eso? Imagínense que podremos clonar a Penélope Y que aparezcan muchos Penélope Así de la nada Ah pero les decía No sé No me parece seguro Que la puerta del cuarto de Penélope De directo a la calle O sea puede llegar a alguien Y aparte es de cristal O sea puede llegar a alguien Quebra el cristal Y se mete A mí me daría honestamente Pánico Pánico Pero es que soy de Latinoamérica Diez segundos más tarde Chicos Estas locas Van a ser ñiqui ñiqui Por primera vez No 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 Prepara las velas Que una mente romántica Fibia está a punto De ser ñiqui ñiqui Por primera vez Y Penélope ¿Qué? Penélope ¿Qué? Penélope ¿Me estás engañando? No yo buscando Con excusa Para pelearme Con Penélope No Pero bueno A ver No que bonito Bueno eso no ¿Qué? ¿Alguien eso? Un tiradero ¿No? ¿Por qué voy a limpiar yo eso? What the fuck Penélope Y el día que se case No Yo voy a morir Muy bien Voy a checar el correo A ver si ya llegó Nuestros elementos Ojalá y ya Necesito que ya lleguen Porque de verdad A ver qué A ver A ver A ver A ver A ver Suena interesante Me la Me la cuño Qué feo nombre Y tenemos Al cineato Ay chicos Tenemos demasiados Ya Qué emoción Nos hace falta Nada más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis elementos Más Y completamos Uno de los requisitos Del reto Dios mío Chicos Qué emoción No 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 chicos Me acabo de subir Algo súper triste Puse en pausa La grabación Un momento Y Se me olvidó Quitarle la pausa Y ¿Quién creen Que estuvo hablando Como idiota Un rato Y no se grabó Nada No se grabó Nada Qué bueno O sea Lo bueno es que No era algo Tan importante Simplemente Les estaba diciendo Que puse a Fibi A hacer bromas En internet Para que Completar la aspiración Y ya pasamos Al siguiente nivel Y teníamos que gastar 100 bromas 100 bromas Hoy los 10 bromas Y llegar a nivel 6 De pillería Y aparte de que Se me ocurría Para ganar dinero Ir a Oasis Spring Para pescar la planta de vaca Que cuesta mucho dinero Eso es todo lo resumido Todo lo resumido De esa parte Que no se grabó Porque aquí a Don Tontito Se le olvidó grabarla Vamos a quitarle la pausa Pero bueno Me encontré Que la señora Mila La señora Mila Vino Vino Y dije Pues hay que molestarla Digo Es nuestra enemiga A morir ¿Qué dice? Encuentro incómodo Obvio Que más incómodo Que estar con esas señoras Anda Y vamos a Desafiar A saltar A ver Salta Salta A ver Salta No entiendo Ay bueno No entendí Toda congela No me interesa Anda 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 Para que se enfríe No hay que hace calor Hace calor Hace calor Está calentito el clima Entonces para que se enfríe Bebé Bueno ya nos vamos Nos vamos a Bises Springs Y que nadie nos vio Ay Nos vio los vecinos Ustedes no vieron nada Fin Por fin Por fin Por fin Por fin Ya llegamos A Bises Springs Chicos De hecho aquí está Uno de los objetivos Que tenemos que hacer Que es abrir Esta puertita de acá Que la vamos a abrir Pero necesitamos El nivel 10 De Eh Habilidad manual ¿Cómo se llama? Destreza manual ¿La tengo? La tengo ¿No? Si La tengo En nivel 2 Bueno Necesitamos el nivel 10 Para eso Entonces voy a dejar a Phoebe Aquí un ratito Pescando A ver Si se digna La Phoebe A plantar A plantar A pescar La planta Vaca Chicos A few minutes later Eureka Estando pescando Aquí un ratote Si se dan cuenta Un ratote Este Phoebe Ha hecho Su sexto Descubrimiento Se le ha ocurrido Una idea Para un suero De perfumes Rosas Y la ha anotado Excelente Muy bien Entonces ya completamos 6 descubrimientos Así Eso significa Que el día de mañana Chicos Nos van a dar Un aumento Merecidísimo Merecidísimo Voy a vender Voy a vender Esto Otro A ver A ver Si ya con lo que ha plantado Phoebe Chicos Podemos Comprar el cohete Porque de verdad Es muy importante Cuesta 10 En serio Entonces con lo que ha Pescado la Phoebe Tenemos 3803 Involiones Chicos Yo voy a seguir Aquí esperando Que Phoebe Este pescando A ver si llegas A pescar Lo que quiero Que pesque Para que en este episodio Porque ya casi llega Al final Estamos llegando Al final del video Entonces Quiero que al menos Al menos Comprar El cohete Para el siguiente episodio Empezarlo Construyéndolo Hoy 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 Todo el mundo Me quiere llamar Anda Anda requerida La Phoebe Que dice Hola Phoebe Que 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 Me parece Un bombón Que Te parece Que Debería pedirle salir Que No No Es mío Y esto ya es personal Esto ya es personal No es de Phoebe Ya es mío Calefator Es mío No me parece buena idea La Phoebe Ya lleva aquí Todo el santo día Santísimo día Y solamente Ha pescado Puro pez O sea Que más se puede pescar Por más cosas Pero Ya lo sé Pero o sea Puro pescado A mí me interesaba Lo otro Pero 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 Este Ya tenemos 4.110 Simuliones Entonces Cada vez Nos hace falta Menos Para El Cohete Chicos Y también Nos falta Nada Y bien amistades Hemos llegado al final del episodio del día de hoy Chicos Este episodio fue algo corto Algo leve Algo tenue Algo tranquilito Porque pues es fin de semana Aquí en el juego Bueno también chicos Estoy grabando es fin de semana Pero en el juego Estoy hablando del juego Es fin de semana No hay demasiadas cosas que hacer Y aparte La penope me hizo enojar Mucho chicos Me hizo enojar demasiado La penope Pero bueno es punto y aparte Es punto y aparte Entonces chicos Espero les haya gustado demasiado El episodio del día de hoy No olviden suscribirse Dejar like Compartir Tampoco Que te voy a dejar Más fácilmente No se me entiende nada Pero se entiende la idea Yo soy Raúl Ella es Fiby de la Lima Y nos vemos en un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.